hola amigos como están espero se encuentren bien yo estoy bien cargado de pilas porque esta semana no estoy muy ocupado bueno un poco en mi trabajo pero aquí estamos ya listos para ir a la a las tiendas a buscar especiales hoy vamos a ir a walgreens van a pasar baratos el papel y así es que vamos a ir y de raya estoy esperando unos cupones para el para el game porque es como le repito aquí en mi estado no no salen así es que los encargué desde la semana pasada a lo mejor me llegan mañana lunes a lo mejor mañana martes pero en eso ando y bueno vamos a walgreens a ver que que alcanzamos chequen el clima ya hay sol y ayer estaba lloviendo aquí en noruegón por eso hemos estado porque llueve sol nieve de todo y aquí es nublado ah no puede entrar pasale chiquita me traigo un carro cual quieres ya están empezando con su halloween lo malo de madrugada las tiendas que los precios no los ponen y entonces para buscar un nuevo especial pues no no se puede así es que vamos a ver que encontramos y ahí encontramos unos pero queremos más y no no hay en esta tienda ponen mucho este clarence y le ponen la etiqueta color este naranja y hay bien hartas cosas mira para los sándwiches para los sándwiches yo que como puro sándwich en el lonche como es puro sándwich ay no perdón denme cocina sí también los lapiceros de un dólar a 29 centavos unos 4 yo me los voy a llevar estos van a salir a 29 centavos está bien 29 centavos yo me los voy a llevar ahí está el cupón de un dólar estas luces vienen estas siempre después de navidad están bien baratas yo las he agarrado como a 10 dólares y ya lo que más me sorprendió es que ya están sacando de halloween también es navidad halloween ya todo incluido en un paquete ahí hombre valen como 50 pero después de navidad pagan porque te las lleves todo lo de verano ya lo están rematando eh ustedes que no tienen el pie plano pueden usar esta sandalia yo la verdad no soy muy delicado para las patas yo sandalias ustedes que pueden usar esta cosa plana ahí está ustedes que pueden usar estos zapatos planísimos a 319 como quisiera tener la pata buena para ponerme todos estos zapatos estas sandalias aunque sean cafés así me las pongo yo pero no pero no el niño salió delicadito para su pata ok amigos estos vasitos de la marca Risa aquí tiene precio de 1.99 pero escanean a 49 centavos trae 40 vasitos y voy a preguntar y si 49 centavos un buen precio y trae 40 y así que me los llevo y lo mejor de todo que lo podemos pagar con puntos ok amigos esta es la promoción del papel de baño y las servilletas que están a 2 por 9 y en la compra de 2 te van a dar una una catalina de 3 dólares y salió cupón de 1 dólar hoy domingo de cotonel y en la viva y aquí está el libro que salió podemos llevar cotonel o servilletas viva yo llevo servilletas porque se ocupan mucho al final voy a pagar 2 dólares por cada una así es que es un buen precio ya ven que a veces un rollito anda costando 1 dólar pero pues da buena la promoción y a juntar papel cuando vean un especial así de un juguete comprenlo 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 porque ya ven que se vienen cumpleaños así a mí me gusta siempre comprar cosas porque pues que invitan por allá y llevar un regalito a una niña miren como esta valía 16 dólares ahora está valiendo 359 y es una es una princesa yo también tengo una princesa ahí está mi princesa y mi principito también el scott el scott servilleta y el papel 3.99 y hay cupón de un dólar y que en la compra de no mayra pero aquí se la compra de 3 ya me he emocionado que en la compra de 12 salí bien barato sale igual igual si no sería si les gustara el scott llevarías comprarías 3 y van a ser como 12 dólares y darías 3 cupones menos 3 son 9 y menos la catalina son 6 y cada uno costaría 2 dólares pero pues claro no yo llevo acá las divas y pues también es una buena opción esta en lo que me encontré aquí en clarence esta bocinita que vale 4.99 me ganas de llevármela porque escuchar música hay muchas cosas a 4 dólares monas juguetes hasta para pintarte el pelo ya a 2.49 ay como se ve con el pelo bien bien huerote esta bocina esta chingona pero van a escuchar música me la voy a llevar 7.49 si ok amigos también los cleanets también es la misma promoción que el scott compras este están a 3.99 aquí te van a cambiar el precio pero este compras 3 y te dan una catalina de 3 dólares y hay cupón de un dólar a 3 cupones y este andas pagando como 5.99 por 3 paquetes ya quitándole los cupones la catalina el cupón salió en el mismo libro de un dólar aquí este entonces te pagarías 1.99 y también aquí está el cupón del scott aquí en este libro están todos los cupones que que ocupamos para el papel ahí está el viva el scott aquí está el scott también recuerden que el cotonel y el viva es en la compra de 2 pero están un poquito más caros y el scott y la y los cleanets en la compra de 3 te dan la catalina ok para que no se van a equivocar y aquí están en el en el libro semanal viene en la compra de 3 y este está en la compra de de 2 salen a 2 dólares está bien hasta las hasta las memorias para la cámara tan barata de 32 gigabytes a 7 79 y esto está nada a 10 49 y es la de cuánto es 45 no 64 hoy me las voy a llevar amigos estas galletas de las famosísimas que les gustan a los niños es paquete grande muera para que les tapates ok están a 2 por 5 ok 2 por 5 y en la compra de no no 2 por 5 y hay un cupón aquí de 2 dólares mira en 2 siempre dice aquí en 2 mira 2 y tenemos van a costar a 3 dólares y entonces cupón de 75 centavos que ya cuenta cuánto se salió este cupón van a salir a 2.25 y si conviene porque es la grandota 2.25 por las 2 eso es que me las voy a llevar bueno las llevamos las que me dan a las muelas échate ok ahora vamos bien cargados bien amigos las memorias que voy a llevar yo están a 15 a 18 a 29 así es que también es un buen precio esta me la tengo que llevar para la cámara para que tengan que hacer mis videos y también esta bocinita también cuánto cuesta de 32 a 19 a 24 en ebay me van a llevarme para regalarla ahí vamos bien cargaditos hasta regalos de navidad llevamos yairen esta es la catarina que dio así es que todo salió bien me gusta esta faldita que tu siempre te pongo ay oye mamacita no use pantalones cuando va caminando con esa chulería se va subiendo todo que tiene mamma mía ay que chula me queda la faldita ay que chula me queda mamacita ay ay mujer mira como esta mi carro muros de la arena ay 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 ok amigos aquí tengo lo que compre aquí en Walgreens hay muchas mucho en Clarence los vasitos están a 49 centavos y es frío y caliente aguantan los dos así es que es una buena buena compra trae 40 y yo compré cuatro paquetes ten prínsele esta por allá y los viva las viva están a 2 por 9 y en la compra de 2 está en una una catalina ¿dónde está la catalina? ¿dónde está catalina? ah, acá está catalina porque la vez pasada se nos perdieron dos catalina de 3 dólares usen las dos luego porque la vez pasada tenía dos y ni se dio dónde las dejé y este así que los cepillos te salieron caros a ver que los cepillos que compran me salieron bien caros porque no iban a ser gratis iban a ser gratis y me salieron caros ok están 2 por 9 hay cupón de 1 dólar usa 2 cupones y este y la catalina menos la catalina salen a a 1.99 cada una así que también es un buen precio también los la Scott también salen bien nomás que tienes que comprar 3 y los cleaners también tienes que comprar 3 aquí nunca nos hemos fijado si es mid-match también pero este puedes comprar los Scott compras 3 y das 3 cupones y la catalina vas a pagar como 5.90 y algo por los 3 es que es un buen precio también porque te saldrán como a 1.98 1.99 por cada uno y este hay varias cositas también este que yo compré que voy a ocupar como por ejemplo las galletas también estas están a 2 por 5 y en el librito hay un cupón de 2 dólares salen a 3 dólares las 2 y hay un cupón de 75 centavos de la marca Navisco así es que 2.25 por las 2 es un buen precio y a mi ni me gustan las galletas no se porque las trajimos para el niño digan para el niñote que tienes para el niñote que tengo y también por las memorias las memorias al final me decidí por las más grandes las de 64 GB estas están ahorita en Ebay están como a 20 25 y pues me las me las traje me las traje y estos pues ya miraron que salieron a 29 centavos 29 centavos es un buen precio también quiero juntar muchos yo para donarlos cuando cuando junte bastante es que llevan harto una paleta entera y también las bocinitas las bocinitas también están bien porque el precio regular valen 20 y 30 estas y estas las compré para te las vendo te las vendo porque vamos a vender porque yo las pagué porque yo las pagué porque ya me están cobrando dinero porque todo esto lo pagamos con puntos tenemos muchos puntos ahí y como completamos 50 dólares y 50 con con centavitos así es que pues los puntos los usamos aquí y me salió bien la compra ay 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 bueno amigos los los dejo porque voy a voy a trabajar hacer otro videito aquí me queda acerca la frame aquí termina este video de Walgreens no olviden de usar sus catalinas sus catalinas porque estas catalinas se olvida o las tiran las agarra y las tira la basura pero es dinero no olviden de usarlas siempre que las saquen usenlas usenlas porque ya saben que se olvidan bueno yo los dejo no olviden de compartir mi video también no olviden de suscribirse a mi canal si eres nuevo y si te gusta mi video regalame un like y si no pues también dale para abajo al dedo ahí no importa todo se permite menos malos comentarios quiero puro comentario positivo estoy pensando en cambiar el nombre a mi canal y ahí muchos me llaman que la familia me gusta me gusta bueno hasta la próxima que tengan un bonito día ok